Desde que empezó todo esto, me preguntaba por qué Liu Kang me había escogido para ser campeón. Es decir, lo estaba petando como estrella de las artes marciales. Pero una cosa es el espectáculo y otra muy diferente, ir en serio. Luego Liu Kang me hizo partícipe de su plan maestro. Quería que las masas conociesen el mundo que había más allá, poblado de dioses y de monstruos, y que yo fuera quien les hablase de ello. Pero yo sabía que revelar toda la verdad de golpe sería un giro demasiado chocante para la mayoría. Por eso conté unas cuantas historias, para que la gente fuese acostumbrándose. Y si hay algo que sé hacer, aparte de combatir como dios, es crear un universo cinematográfico. Hago películas, series en directo, juegos o lo que haga falta. Es como ofrecer un servicio público. Y tampoco me viene mal ganar algo de pasta. Cualquier magnate de la producción estaría orgulloso de esta sinergia. Cualquier magnate de la producción estaría orgulloso de esta sinergia. ¡Pumplea! 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 12 Sob! ¡Pumplea!